Yo quería que usted oiera a esos dos testigos, magistrado, que siempre son aportes interesantes. Flavistina, usted no me contestó. ¿El qué? El que no, lo que le pregunté de la devuelta. Yo le dije que ella tiene un vaso, que ella me dice que ponga el menudo ahí, yo no me lo cojo. ¿Es cierto que usted tiene un embullo con el chofer de la casa? Bueno, embullo, embullo, embullo decir no, pero algo. Embullo, embullo no, pero algo. No. ¿No es cierto que usted le saca alante a él algunas cosas de la comida? Bueno, generalmente, usted ve, cuando yo estoy friendo, él va y me dice que le saque a la espita alante. Y la molleja, la doña siempre pelea porque a ella le gusta la molleja. Y entonces yo le la saco y el corazón la sa duro. Imagínate, no tengo más preguntas. Abogado de la defensa, tiene usted la palabra. Usted le va a responder a través de mí a lo que él pregunta. Pregúntale a ella, que qué tiempo tiene trabajando con la señora. ¿Qué tiempo tiene usted trabajando con la señora? Voy para un año. Va para un año, que qué tiempo, eso no es respuesta. Voy para un año, porque tiene un maile que faltan once meses. Que qué tiempo tiene. Doña, pero le tengo que preguntar a ella. Yo me acuerdo que fue antes de una Semana Santa que yo entré. O sea que ya pasó del año. Porque si fue de las otras Semanas Santa, ya tiene más de un año. Es un año que tiene sirviendo esa casa, ¿verdad? Pregúntele a ella, que si ella canta. ¿Usted canta? Cuando trapeo, cuando limpio la casa. ¿Qué canta ella? Pregúntele. ¿Qué canción? Ah, bueno, cuando la hago. Usted ve, me gustan las canciones de Sophie. ¿Y de quién más? Pregúntele. Y eso me pasa por haberte perdido. Y aunque me ruegue, ya no vuelvo contigo. Eso yo lo canto. ¿Qué quién más ella canta? ¿Qué de quién más canciones se sabe ella? De la ñoñaíto. De la ñoñaíto. Y de todos los discos, Las Coco, Zonas Rojas. De todo. Yo si este Evan, ese me gusta. ¿Quién? Yo si este Evan. Ese me gusta. Ella también que tiene que responderme. Ah, sí, perdón. Pregúntele a ella, ¿Qué cuánto gana ella de sueldo? ¿Qué cuánto le paga la señora? ¿Cuál es su salario? 500. La doña no me paga más de ahí. Pregúnteme ya ahora que qué hace. Porque tú creas que eso es sueldo para yo. Para yo mantener los servicios años que yo tengo de ocho años. Y mamá, ¿qué tal ya? Yo lo tengo que... Pregunta. ¿Cuál es la pregunta suya? Usted no está atendiendo a su... 500 pesos para todo. ¿Que qué come ella? Pregúntele. Que si ella come igual que la señora de la casa. ¿Qué come usted? La misma comida, pero yo me la sirvo la mía a la antes. Porque es que yo estoy acostumbrada a comer a las once y media. Usted ve. Ya, mire, yo a las once y media ya yo tengo un hambre. Jesús, que me pica el estómago. Pregúnteme ya ella que qué se cocina regularmente la casa de ella. ¿Qué cocina usted regularmente? Oh, yo la varío. Bueno, se hace moro. Usted ve, de habichuela blanca. Se hace albóndiga. Se hace mondongo con yuca. Se hace de todo. Pollo guisao. Pollo guisao con vino que al señor le gusta. Sí. Ese hombre es el hambre lo dejo. Cada vez que yo hago ese pollo guisao con vino. Estamos frente a una especie de esclava. Porque si usted sabe, porque usted tiene que saber, 500 pesos no es dinero. Para nada. Una persona con una hija, que ella tiene, un hijo que tiene 7 u 8 años que está estudiando, se supone. Aunque no pague escuela, que tiene que pagar porque aquí no hay escuela, aquí no hay de nada. En este país. Usted sabe. Tiene que comprar el libro, tiene que comprar su uniformito, tiene que hacer un gasto, entonces 500 pesos. Entonces el reclamo de la dueña de casa es que no, que lo que ella se come cuesta dinero. ¿Qué es lo que cuesta dinero? No, yo, mire, yo como alante. Para decirle, para explicarle, me decirle. ¿Cuándo se le pregunte? Miren, no dé así, que eso fue lo que me puso mala. Ahí va a caer yo. Pregúntemele a ella, que qué fue lo que le pasó de la enfermedad. ¿Cuál es el origen? Ese otro gasto que ella tiene. Usted dice que es ruido. Ah, sí. ¿Qué ella hacía cuando se enfermaba de los nervios? ¿Qué hacía usted? Ay, volteaba los ojos, me crecía el vientre. Me paraban los pelos así. Miren, me daba un escalofrío, una cosa. Yo volteaba los ojos, llamaba a mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Yo, mire, yo sufrí mucho, no de ahí. ¿Qué cómo se curó? Pregúnteme, déjame el favor. ¿Cómo fue? ¿Qué cómo se curó? ¿Cómo se curó usted? Con un ensarmo, sí. Que yo fui al campo allá. ¿Usted un trabajo le hicieron? Sí, un trabajo. ¿En el campo? Por 21 con 30, sí. Esta muchacha. Sí, pero se jarta allá en la cama. Se jarta, no, se jarta a todo el mundo. Porque la comida es para comer. Usted no oyó lo que ella le dijo, que se jarta alante. ¿Y qué usted quiere? Ay, ¿qué usted quiere? Perdóneme, magistrado. Pregúnteme, ¿a qué hora se levanta la señora de la casa? ¿A qué hora se levanta la dueña de la casa? A las nueve. Ah, a las dos no puede tener hambre a las once y media. Porque si estamos viendo el talaje de la dueña de la casa, nos vamos a dar cuenta que ese desayuno es bien surtido. Pero no nos vamos a adelantar, nos vamos a esperar llegar ahí. O sea, que estaba hablando a las nueve de la mañana. Pregúnteme a ella, ¿a qué hora se levanta ella? A las cinco, ya yo estoy en pie. Imagínese usted, trabajando, lavando, pero perece que usted perece. Trabajando, ¿verdad? Lavando, planchando, cocinando, limpiando. Fájese usted a plantrapear, para que usted vea el hambre que le da a las diez, no a las once, no. A las diez, está usted como un dragón, buscando qué tragar. Entonces, es lógico que esta muchacha se saque de ella delante, porque de solas ocio y medio tiene hambre. O es que no es un ser humano. ¿Eh? Entonces, trabaja, plancha, lava, friega, cocido. ¿A qué hora se acuerda? Pregúnteme. ¿A qué hora se acuerda usted? A las once, sí. Pero yo como alante, déjame explicarte. Yo como alante, porque la doña siempre me dice, Floristina, ya usted comió. Y entonces, lo que ella me da de comida es recalentar. Que la caliente, el pan viejo. Oiga. Y cosas del otro día, de tres días. Y entonces, yo le hago creer a ella que sí, que yo voy a comer de esa. Pero ya yo me metí la mía alante. Empezando esto, oímos al Ministerio Público decir que un mote que le puso muy desagradable a la muchacha. Se le olvidó a él, en el artículo 8 del procedimiento sirvientil, en el ciso A, dice, La nombrada doméstica no podrá ser llamada por el nombre de muchacha, muchachita, óyeme, tú, esta niña, sirvienta o chopita, ya que lo primero que debe hacer es preguntar a la señora, la contratante, cuál es el nombre de la cédula de la llamada muchacha al servicio, ó se le preguntará a la persona que la consiga, porque siempre hay un señor que junta muchachas para llevarla. La manda en un motor, ¿sabe cómo es? Entonces ya el Ministerio Público se levantó a ponerle sus hombres. ¿Esta qué yo qué? ¿Qué es eso? Si usted es un hombre de conciencia, usted ha escuchado aquí dos o tres cositas, pero vamos a adentrarnos más para allá. Si usted me está mirando mal, sé que va a dar un tablazo así y va a hacer una pausa. Y para yo no matarme con usted aquí hoy, pues yo estoy dispuesto a cualquier cosa, yo estoy un carajito enfermo, o algo así. Para yo evitarle a usted, para yo evitarle un problema, yo voy a hacer un pequeño receso. ¿Cómo le digo eso? Yo no quiero problemas con usted. Pausa, man. Mano, sin vergüenza. Continúa la audiencia. Ya me da así que antes el testigo, Maidlán. El siguiente testigo es Alemania Grateró. Tengo que hacer el micrófono, Maidlán, a ver si usted oye en la sala. La siguiente testigo... Tantos años, entiendo? Es Alemania Grateró de Pellice. ¿De Pellice? ¿Su nombre, señora? Alemania. Gratero de Pellice. De Pellice. Muy bien, señor fiscal. Magistrado, estamos ante una martes. Cuando yo veo a esta señora, la primera, el primer gesto que me viene a flor de piel, es una genuflexión. Estamos frente a una persona cuya vida de sufrimiento con aquella muchacha le ha hecho hasta salir una cosa de pelo ahí que ella no tenía. Cabello, no tenía. Estaba a pelar la verruga. Eso estaba a pelar esa verruga. Hacieron cabello. Un chicharrón le ha salido a esa señora. En la cara de los que se pueden ver, magistrado. Porque los nervios traicionan. Dígamelo a mí. Yo quisiera que sea, doña Alemania, la que cuente frente a usted, magistrado, que nosotros queremos dejar a su íntima convicción la condena de esa maldita muchacha. Dígame, dígale a los magistrados qué tipo de sufrimiento usted ha tenido. Bueno, el sufrimiento que yo he tenido... Esa señora está engordado de los nervios. Sí, sí. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! Pues comenzaré por decirle, envígece. A mí me ha pesado en el alma. Si algo le pesa a una gente en la vida, ha sido a mí haber llevado a esa cristiana a mi casa. Está malvada, tan mala. Usted oye. Mi casa se ha desbaratado prácticamente. ¿Cuántas tazas ha roto esa muchacha en su casa? Toda. Toda la taza. Toda. Tenía cuatro. Y a la última que quedaba le llevó el asa. El asa. Ya no hay. Entonces el que no tiene una taza bola en su casa. Una taza bola. ¿Cuántos vasos de Uralet se han roto en su casa? Ay, mi hijo. Sí te cuento. En mi casa no hay vaso. En mi casa yo tengo tres vasos porque lo tengo escondido. Porque si caen en manos de ella yo creo que de maldad. ¿Cuántas veces ella pasando el trapo en la sala ha roto el video o el televisor? Oye. El video del televisor nada más. Ella ha roto todo. Todo. Ella ha acabado con todo. No es cierto que en su sala no hay un solo biscuit. No. Y eso no se usa en mi casa. Incluyendo que nada más quedan las cadenitas de aquello que era una perra. Una perra con tres perritos. Con tres perritos con una cadenita. Bueno, pues esa perra con tres perritos nomás le quedé el perrito que estaba encaramado arriba porque no estaba amarrado. No hay nada. Oiga eso, maestra. La muñeca sin cara la rompió ella. ¿La muñeca sin cara? Una muñeca que me la regaló el esposo mío. Sí. Sin cara que me costó. Me la regaló que la trajo de bonao y me la regaló a mí. Usted oye. y yo la adoraba y yo la adoraba porque había una que él decía ese eres tú. Ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú. Yo me imagino la muñeca. Y yo adoraba esa muñeca. Ajá. La rompió, le llevó la cabeza, entonces me dejó el cuerpo ahí. Eh, maestra, esa señora se levanta a las nueve y a las diez de la mañana estenuada de tener que estar porque el estrés que causa esta muchacha está sirviendo en la tarde. Sí. Hace que esta señora ya a las ocho, ocho y media de la noche se acueste extenuada de los nervios de la atención y no vuelva a ser gente hasta el otro día a las nueve o a las diez. Pero no duermo, yo me acuesto pero no duermo. Se acuesta pero no duermo. Sí, yo tengo que estar en alerta. Yo tengo que estar alerta en todo porque yo no sofrí. Por favor, señora, no me ponga la mano. Usted también le va a agregar a la cadena de sufrimiento que yo no ponga la mano. Yo tengo que descansar estos huesos ya cansados en algún sitio, Dios mío. ¿Y qué pasa? ¿Es cierto que usted encontró a esta joven comiendo gallina en la sala? En la galería. ¿En la galería? En la galería. Magistrado, si usted me permite, le voy a leer el artículo 152 del código sirviental que dice ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál número? ¿Cuál número? ¿Cuál número? ¿Cuál número? El 152. ¿Qué tiempo tiene ella en su casa? En mi casa tiene ella. Bueno, ella tiene un año y siete meses. Perfecto. Artículo 52, capítulo B. Ninguna sirvienta con menos de cinco años en la casa podrá recibir enamorados dentro de la misma. Las visitas de estas se limitan a en la puerta del callejón si lo hubiese, B, en la esquina, C, en el saguán, si la casa es de dos pisos, D, en el parque y siempre después de las nueve de la noche. Dice el artículo 152, magistrado. Nosotros no estamos inventando nada. No es cierto que usted ha tenido problemas con esta joven también porque cuando usted quiere que le sirva la comida o la cena... Tengo que llamarla muchísimas veces porque... ¿Y qué está haciendo ella? Viendo televisión. Viendo televisión. Viendo una telenovela a esa hora. Oiga lo que dice el artículo 110. Le voy a leer el 110 a cápita A. Dice la muchacha de servicio podrán enviciarse con telenovelas y o programas de televisión siempre y cuando estos no coincidan con las horas de comida y cena. Aún tengan un televisor en su habitación o área de servicio. Asimismo, dice la capi TV, se prohíbe enchularse del protagonista y mucho menos jimiquiar o llorar cuando muera. voten de la casa o le caigan a golpe a la muchacha buena de la telenovela. Y resulta y viene a ser que cuando esta señora quiere que le sirva la cena, ella está llorando en su habitación. Sí, y miqueando. Y miqueando o en una esquina porque a fulana de la telenovela o de la película tal le cayeron las patadas y la botaron de la casa. ¿Usted cree que fue bulto, maestra? Y el susto que me di yo una noche. ¿Con qué, señora? Porque yo estaba durmiendo y me desperté con ella. ¿Con qué? Entusiasmada ella, ella veía el magnate la telenovela. Y esa, y esa, esa, así como usted la ve, usted oye. Entonces, era diciéndome a mí, nombre feo, nombre feo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella estaba enamorada. ¿De quién? André García. Oiga eso, maestra. André García. ¿Enamorada de André García si no disparaste? ¿Enamorada de André García? De Salvador Pineda. Esos son la gente. Ella, mire, las cosas que yo he pasado. Mire, yo estoy a punto, yo estoy a punto de algo malo, ¿sí? Magistrado, si usted me permite, yo quiero que usted oiga a estar testigo que vuelve aquí a Estrado. Tiene algo muy importante que aportar a este juicio. Tengo una notificación especial que nos envía la gente del Dominican Fiesta o Telicacín. ¿Usted también o no, Magistrado? Sí, señor. Una invitación a usted, a la barra de la defensa, al fiscal también. Y yo no, la barra de la defensa, porque ese señor no sale de una barra, la defensa. Mire, se le cayó el nuevo tratamento suyo debajo del brazo. ¿Usted quiere que yo diga su intimidad de aquí? Y hablamos, hablamos en este momento de la azotea nightclub, en el Dominican Fiesta, Hotel y Casino. Es un sitio muy bonito donde usted la va a pasar muy bien, en un sitio donde puede ver toda la ciudad, un ambiente muy romántico y exclusivo. En el Dominican Fiesta, Hotel y Casino, aparte... Sobre todo de noche. ¿Eh? De noche se ve lindísima la ciudad. De noche nada más, que se ve de bonita la ciudad de noche y de lo alto. Sí, señor. Así es que están todos invitados a disfrutar de este fabuloso hotel de la ciudad de Santos. Bueno, yo tengo algo muy importante que... Otra que... Empiece a hablar cuando llegue, señora Larga. Empiece a hablar cuando llegue. Sí, claro. Y sobre todo como estoy, me conviene mucho. Mire, usted que se encarga mucho de la alimentación de su familia, yo le voy a recomendar Bre Milk, que es la verdadera leche. Tiene un 26% de grasa mínimo y además es la leche que más nata produce cuando se hierve. Por eso, cuando usted vaya al supermercado, no mire mucho. Elija la verdadera, la que da más proteínas que es Bre Milk. Y en la cocina, ¿Cuántos platos? Hombre Milk, ¿qué? Sí, señor. Bueno, y por aquí tengo otra notificación especial para usted, señor juez. Y dice así, Celularmatic, que sea, es una empresa diseñada especialmente para la venta de todo tipo de teléfonos celulares, todo tipo de marcas y de modelos a escoger. Y Celularmatic le ofrece una gran liquidación de teléfonos usados desde 3 mil pesos en adelante. Celularmatic... Soy el cantante, Carlos Matic. No, ese es Celularmatic. en la edificio Intempo, en la Winston Churchill y sus teléfonos 541-3538 y 541-3760. Celular más. Y con su permiso nos retiramos. Compre su celular. No tengo más nada que responder, maitrán. El abogado de la defensa, por favor. ¿Me puedo sentar? No, ahora le voy a responderle al abogado de la defensa. Todas las preguntas que él haga. se ha empezado a criticar a la muchacha del servicio que no trabaja en telenovela. Haciendo un apartico, como se dice, su señoría. Esta niña, ¿cómo es que usted le dice a ella? Esta muchacha, esta niña. Florentina. Florentina. Florentina, ¿sí? Florentina. ¿Usted le dice Florentina? Florentina. De cariño. No, ningún cariño. De cariño. Ella sabe por qué. ¿Qué día te da la señora, mi hija? Ninguna, ninguna. Usted o yo, magistrado, soy yo, ¿verdad? Que dijo ninguno, que no le dan día, ¿verdad? Y el ministerio público está diciendo que la muchacha que come gallina, que se siente en la galería, que ve televisión, pues no le dan día, ¿eh? No sale de ahí. ¿Qué día le van a dar? ¿Qué día le van a dar? ¿Qué día le van a dar? Si a las nueve levanta el abuelo y sabe el día a qué hora llega ella y entra a la casa. ¿Usted cree que es fácil? Después que trapea, después que trapea y por qué. Sin ser familia de uno, uno trasnocha, no sé por qué, a la vez que yo oigo un patillo, creo que esa malva, ¿usted oye? ¿Eh? Yo no tengo impuesta a eso. ¿Quiere que le dé la vida? El artículo 66 del Código de Aparecimiento de Cimentín dice que toda persona con su trabajo u oficio pueda ayudar a resolver o paliar en parte los oficios o necesidades de cualquier casa será o deberá ser compensada o remunerada con su comida y con su sueldo aparte de un día libre y la mitad de otro para hacerse unos rolos o ponerse potasas para ablandar la mota, o sea, los cabellos. Porque no hay muchachas del servicio con los cabellos buenos. Muy poca. Este día podrá ser acordado entre ambas partes. Usted me está oyendo, ¿verdad? Eso quiere decir que ya no le da día a la muchacha, o sea, que está violando el artículo del Código de Aparecimiento de Cimentín. Esta señora que está ahí no está violando. Acusan a la muchacha. Pero cállese porque ya usted no habló ni. Acusan a nuestra defendida de que son más. pregúntemele a la señora que cuántas libras pesa ella. Que si ella logra llegar a ese número que lo diga aquí. 140. No, no, no. Que ella está bajo juramento aquí, señoría. Que no diga 140, que ella está bajo juramento aquí. Yo no sé de peso. Yo no sé de peso. Yo no sé ver la aguja del marcador. Ah, usted no sabe. Ella no está cometiendo perjudio, ¿no? ¿Quién? Alemania. Estos platatos en el barco. Cállate. Cállate. Señor Pellice, cállese la boca. Cállate. Cállate. Dejo, dejo, te paso, bociado. De caramón, carajo, salió el recorso. Señor Pellice, por favor, no me interrumpa la audiencia. El sprint de la aguja 010 yo no lo voy a negar. El sprint, salió un sprint por abajo del peso. Hay que llevarla a San Cristóbal a pesar. O sea, que esta señora, usted se imagina su señoría, la baila de arroz que hay que hacer en esa casa. Usted se imagina la cantidad de aceite que hay que echarle a esa comida para poder mantener eso que usted está mirando ahí frente a usted. Usted está mirando, ¿verdad? Ahí no cabe duda. O sea, ella es la dueña de la casa. No importa. Yo soy la dueña y el marido pero estamos hablando que nada más se le paga 500 pesos y tiene que cocinar, lavar, planchar, levantarse a las 5 de la mañana, hacer todos los pechos y ni siquiera un día libre le dar. Pregúntele a ella. Pero pregúntele a ella si ella paga luz, agua, teléfono. ¿Y cómo la va a pagar si esa casa no es de ella? Pregúntele a usted a nombre de quién está la casa. ¿Va a pagar luz también la muchacha? Ah, pero ella debería también de pagar algo. O sí, también. O sí, yo soy una mujer que desde que se entró a mi casa a mí me dan ataques, usted oye. A mí no me dan ataques. A mí no me vengan hablando, pendejaques. Yo no pediría un ataque ahí adentro como quieran. ¿Usted está loca? Si fuera usted, si fuera en su casa que una trabajadora encontrara el novio sentado y ella haciéndole un papazo. Ay, si el té no le da día libre y ella tiene que defenderse porque ese niño tiene sus necesidades. ¿Usted cree que nada me guste? Ajá, ajá. Pero lo que yo le digo es que en mi casa no, porque ella usa mi blower, usted oye. ¿Usted qué? El blower. Pero está dañado. Ella le aliza lo cabello. ¿A quién? A su novio. Con lo mío. Ajá. Y lo entra en mi casa. Le da comida. ¿Dónde está su casa o lo lleva a la galería? ¿Qué galería? ¿Se dijo aquí en la galería, sí o no? De noche, a veces. Y a veces que están en el patio. Porque yo soy la mujer que me duele, que me duele. El patio de casa. Pregúntale a ella si ella va y se embruja con los perros a lavarlo allá atrás. Los perros, ¿verdad que no? ¿Verdad que usted no puede? Una señora como usted no puede hacer eso, ¿verdad? Para eso está ahí. Sí, para eso está ahí. Yo le pago a ella. Páguese lo aparte. Y yo se lo dije, digo, mira, yo tengo un perro que es ese tesoro. Él se llama Tesoro el perro. Date a querer con él porque ese lo vas a atender tú. ¿Cómo se llama el perro? Y ella, Tesoro. Ajá. Pregúntemele a ella, que aquí lo dice, en instrucción está, que cómo se hizo ella la vez que la muchacha se le fue para Tenares, que se le enfermó a su mamá. Pregúntemele. Que si no tuvo que mandar a buscar a una gente. ¿Cómo se hizo usted? Bueno, yo sí la mandé a buscar porque ella no salió para quedarse. Y yo me preocupé bastante porque como usted sabrá, una muchacha que viene de lejos, que viene a trabajar en la casa de uno, uno tiene que saber de ella y responder por ella. Ella salió para regresar al otro día y ella no regresó, se duró una semana y yo tenía que saber. Yo mandé el picho de la guagua, mire, mire. Espérese usted, espérese. Vamos a tener que hacer un... Déjeme, la última preguntita, espérese. Es más, a usted mismo. ¿Usted cenó? Sí, yo cenado. Usted cenó. Sí. Y usted no cenó. No, yo no cenado. Yo tengo días que estoy desarmada totalmente. Yo pedí una pausa también. Yo voy a pedir. Ya que nosotros, que no hemos cenado tampoco, vamos a aprovechar la ocasión. Pero ¿y cómo usted va? Eso no está permitido. Usted sentimos ni otra frita de batata allá afuera, por eso se pone mal. Vaya a pollo cibao, que ahí sí es verdad que el pollo es sano y es bueno de verdad, porque la mejor, mire, el mejor pollo, el mejor saso, mire que pollo, mire, ay, pollo. ¿Y cómo usted no va a comer su pollo allá? El pollo cibao, el mejor pollo, sándwich de pollo, salchicha de pollo. Miren, pollo con su papita, pollo con fritico, y por 10 pesitos usted resuelve su apetito. Este es el topo, el 17 en Herrera, la palo hincado, casi aquí no venía la mella, pollo cibao. Y con su permiso, hablamos ahorita. Miren, un día ha caído la justicia, un día ha caído la justicia dominicana. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y usted con su va a hacer ahí esperando el puño. Ay, pollo. Ay, pollo. Continúa la audiencia. Mire, magistrado, aquí hay gente seria en este país, no como ciertos abogados que andan por ahí defendiendo. Ahí está Abraham, que es el... El cacu. No, no, no. No, esto es una seriedad como Abraham. Silencio. Él es serio, pero es cacudo. Él es serio, pero es cacudo. Se encontró una cosa del señor José Miguel Cordero y lo trajo aquí. Ojalá que aparezca el señor José Miguel Cordero. Una cosa muy importante de ese señor. Ojalá que venga ese señor aquí. Y hay gente seria porque vinieron unos familiares de un señor que se llama así y dijeron, no, eso no es de nuestros familiares. Aquí hay gente seria. Todavía no. Entonces hay ciertos abogados que debieran coger ese ejemplo. Y no venir aquí a defender cosas indefendibles. Vendiendo cosas y cambiando sentencia por pollo cibao. ¿Ustedes saben lo que es? El pollo cibao es muy bueno porque yo me lo atarugo siempre. Un pollo sano. Pero vender la sentencia y venir a defender gente aquí al tribunal por una caja de pollo cibao con papa frita. o una caja no. Uno de los grandes de los de ir a la playa. Oiga él, oiga él de lo de la playa. Magistrado, llame al testigo si quiere. Autero, pellice y pellice. Ah, es usted. ¿Sí que te decía? Sí, señor. Bien. Magistrado, este hombre es otro sufrido. Mire, Mélida la sufrida viene siendo una especie como de la madre Teresa al lado de ese pobre hombre. ¿Usted podría decir dónde trabaja, señor Peñice? Yo soy autor. ¿Eh? Autor. Autor. Yo estoy escribiendo un manual de dominó. Oiga eso. Un hombre dedicado a escribir, magistrado. De las pocas personas en este país que todavía escribe literato. El manual del dominó. A nadie se le había cubrido eso. ¿Usted tiene experiencia con esto del dominó? Claro, porque yo tengo por muchos años un programa allá en Villarriba de donde yo soy. Ajá. Se llama Así va el dominó. ¿Por radio? Por radio. Claro que por radio, porque no oye dónde es. No, aquí ya en todo pueblo hay cable. Aquí es donde más canales de televisión en este país. Esto es cierto. Esto aparte hay un telecable, así que no hay problema. A lo mejor era la tele Villarriba. Entonces, usted tiene un problema en el idioma. Así va el dominó. ¿Y qué es el estado usted? O de las jugadas, de las jugadas. Cuando el Capicúa, Zapatera, eso depende de la... Ah, de las informaciones sobre el dominó. Muy bien. Entonces, usted está escribiendo en su casa. En mi casa. En su casa. Cuente cuál es el problema que usted tiene con esta muchacha de servicio. Mi exa muchacha ha sido para mí como una condena. Ajá. Ella hace todo para desesperarme. Lo que pasa es que yo oro mucho, tengo mucha paciencia. Ella el otro día... Yo soy cristiano, tengo entendido. Sí, sí. El otro día ella preparó una salbóndiga que era una lata de sardina. Porque la salbóndiga no tiene cintura, pero hasta la mitad de aceite. me preparó unos molondrones. Yo le he dicho que yo no como molondrones. Ahoras días yo estuve en una jugada de dominó con el español del Boga Boga y él me regaló una libra de jamón serrano. Ella se lo echó a la habichuela, el jamón serrano y yo tenía la nevera guardada. Magistrado, eso que se está planteando ahí es mortal. No es cierto que además de echarse la habichuela a ella se abrochó la mitad de ese jamón serrano. Yo la encontré con los buches la encontré yo. Con los buches llenos. ¿Qué está oyendo, magistrado? Eso es violatorio. Eso es violatorio al artículo 35 a capítulo A que dice ninguna muchacha conocida como sirvienta de casa de familia tiene derecho a hacer uso de los siguientes alimentos. Oiga, qué específico es el 35 mantequilla de fuera queso Philadelphia ¿de cuál? Queso Philadelphia jamón planchado o serrano oiga lo específico compotas manzana alimento para niños cervecita fría salami de fuera filete dulce del llamado tres leche cosas de nieta serelac así como aquellos antojos hechos por la doña para su marido o por la señorita de la casa para el novio. Asimismo queda prohibida la ingestión de alguna sopa de salud enviada por una vecina o familiar a algún miembro de la familia enfermo o algún platico especial tapado llamado también bocaíto con un pañito que mande un vecino con la consabida frase de a la doña que dice doña Australia que pruebe eso. Se pegó una gelatina que yo tenía para las tres de la tarde se la pegó ella. ¿Usted está oyendo magistrado? ¿Usted está oyendo? ¿A qué hora normalmente usted come? Yo como a las doce doce y treinta doce, doce, treinta ¿La comida siempre está a esa hora o usted tiene problemas? ¿No es cierto que usted tiene problemas con la hora con los fritos? ¿Eh? Con los fritos. ¿Cuál es el problema con los fritos? Porque cuando yo en la mañana le encargo hágame fritos de batata hágame fritos maduros o fritos verdes le doy el dinero me pone dos en la mesa que no alcanzaron. ¿Dos en la mesa? Dos. Dos nada más. ¿Y no es cierto que usted nunca ha podido comer entre dos y dos y medio que siempre después de la una? Después de la una. Ella dice que la comida no está que la roja no está todavía que lo va a voltear. Pero tú me peleabas bien porque no creía que era yo la que me dilataba. Exactamente. Porque lo defendía ella. Eso evidentemente. A Alemania le he dicho dos patadas un día por eso. En un en un acceso ¿Por qué ella está metida a esa hora? en su habitación porque esta gente generosamente le ha puesto su televisor a la muchacha. Una muchacha del campo que no conoce la capital sin embargo tiene un muchachito que ella vive un muchachito varón porque ella verdad fue muy generosa con un tipo que se... ¡Prá! Real la desperdició ahí está el muchachito. Y la tiene en su casa con su televisor. Ella en vez está cocinando se tranca a ver películas al mediodía. Un tipo nada más. Se tranca a ver películas al mediodía porque ella está... pregúntenle a ella si ella no tiene un enchule que ella está muerta loca con el actor este. Salvador Finera. ¿Eh? Salvador Finera y... Salvador Finera no. En el expediente dice que ella lo que está enchulada de Almonte de Juan María de Juan María Almonte por lo que pone el Caribe Show para verlo todo. De Bacongo. De Bacongo. Y él puede... Que le encanta cuando Bacongo le va a estar la pandilla. Ella le encanta. Incluso ella dijo magistrado que iba a salir con un cuchillo a matar a Giovanni Cruz dijo ella. A defender a López. Y ese señor no puede comer porque ella todavía no se le dio. Magistrado el concón. Y el concón. No, yo lo mojé. Pero yo lo encuentro en el plato de ella concón. Ay magistrado artículo 145 donde habla del concón. Toda aquella muchacha de servicio que osare echarle agua al concón antes de ser sacado para la familia corre la pena de uno a cinco años de cárcel. De uno a cinco años magistrado. ¿Usted cree que es justo que se le eche el agua al concón? ¿Cómo después? ¿Cómo uno logra hacer concón después que se le echa agua? ¿Hay que poner el arroz otra vez magistrado? Ni los japoneses han podido hacer una olla que haga concón. Es un patrimonio nuestro pisoteado por esa mardita muchacha. A tesoro el perro lo que le da es la ensalada mustia del día anterior. Oiga eso. Y el perro la ve y sigue caminando como si no fuera con él. ¿Usted no es cierto que usted ha tratado a esa muchacha siempre con mucho respeto? Con mucha cortesía y mucho respeto. ¿Le dice usted? Sí, usted de usted la trato. De usted la trato. A la hora de venir. Inclusive le ha regalado libros como el manual mío del dominio para que lo estudie. Ya usted ve. Magistrado, solicitamos la presencia de otro de una de las testigos o de las dos de orilla para que le digan aquí delante del señor Pellice. Vengo a hablar sobre Prín. Es el verdadero hogar del niño. Oígalo ahí y nos entra. En la avenida Duarte y en la avenida Mella aquí en Santo Domingo y le ofrece todo lo que necesitan los niños desde que nacen hasta que ya están mayorcitos. Las canastillas, las ollas para biberones, los cargadores, los yaquecitos, todo lo que necesita incluyendo la canastilla económica para aquellas mamitas que no tienen mucho dinero. Prín es el hogar del niño y recuerde solicitar los boletos que le van a poner a participar en las ruedas de la suerte del gordo de la semana. Y por supuesto para hacer sus compras vaya al súper de los supermercados que es el Polo. El Abraham Lincoln y está también el Polo en la Sarasota, magistrado. Cuando se trata de alimento. ¿Qué tiene que irse, Agüero? Es que él pone una cara que a uno le da risa. Magistrado, ¿usted no va al supermercado? ¿Mi cara le da risa o qué? No, ¿cómo va a ser? Yo no he dicho eso. Que usted se extraña mucho pero usted va a ir al supermercado. El Polo, la verdad que sí. Los alimentos más frescos a los mejores precios. Hola. Y el día 15 de julio, punto final en exclusiva, Raúl Di Blasio. El piano de América. No se lo pierda. Se va a acordar de mí. Con permiso. Buenas noches. No tengo más nada, magistrado. La jugada de la defensa. Si mal no escuchamos, hace un rato, si no fue un error que nosotros cometimos en el oído, ¿verdad? No, no lo dudo, después de esa altura de pollo, si va a... No, ahí que se le afina el oído a uno. Dijo él... Dijo él... que él no salía de su casa porque él estaba escribiendo un manual de dominó en el cual se explica la jugada de dominó, ¿no es verdad? Sí, señor. O sea, la forma de jugar, la jugada grande. Exactamente. Él... ¡Tá! Eso sale en el libro también. Sí. Bueno. Dijo él que no salía de su casa. O sea, que es un hombre dedicado enteramente a su residencia, que lo vemos bien. Lo vemos muy bien. ¿Por qué? No, obviamente tiene que darle calor en su casa y más, porque está peligrosa la calle, magistrado. ¿Qué peligrosa la calle? Pregúntamele a él que qué hacía él en almacenes de la norma la semana pasada. ¿Qué hacía usted en los almacenes de la norma? Un corte que estaba buscando él. Que si ese corte era de más de ya la y media o de ya la y media. De más de una y media o de ya la y media. Dijo que no salía de su casa. Todos sabemos, todos los aquí presentes, sabemos que la señora del señor aquí con ya la y media no se va a hacer un traje porque no le da, magistrado. No es que ella quiera, que él quiera. es que no le da. Pregúntamele a él porque yo tengo aquí una providencia calificativa. Pregúntamele a él que si en su casa hay más mujeres, en su casa hay más... no van a sonar. No van a sonar. Dijo él, pero tenemos aquí también en su interrogatorio preliminar, que él trataba de usted a la muchacha, ¿verdad? Que le trataba con mucho respeto, que... pregúntamele a él si usted quiere como cosa suya, que para quién era ese corte. ¿Para quién era ese corte? Eso no viene al caso, magistrado. Sí. Después de haber tenido un familiar que cumplía años, una prima, una tía, o hacer un regalo, eso no tiene nada que ver, eso no viene al caso. Pregúntale a él entonces, si ese corte ha dado el papel de regalo, pregúntale. Estaba envuelto en papel de regalo, ese corte. ¿Quién es el regalo? ¿Quién de su familia? ¿Tro allá? No. Vuelvo, volvemos y reiteramos la pregunta, que para quién era el corte envuelto en regalo, que si no tenía una tarjetica con un perfumito arriba. ¿Para quién era ese corte de tela y tenía tarjetica? Una tarjetica, Tenía, y estaba envuelto en regalo. Si no es mucho apartarnos, pregúnteme a la señora de él, que está ahí, mírala ahí, ¿qué hace cuánto él no regala un corte a ella? ¿Qué tiempo hace que no le regalan a usted un corte envuelto en papel de regalo? Que no está conmigo. Que si ella recuerda la última vez que su esposa es verdad, porque no hay dos personas en esa casa, que yo sepa. ¿Qué dice? Dile. Yo en la Paco le regalé un rollo. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Que diga. ¿Para la Pascua? ¿Para la Pascua de qué año? Pregúntemele. El año pasado le regalé un rollo. El año pasado. Un rollo. O sea, o sea, hemos entrado que estamos cayendo. Ya estamos bajando las últimas escaleras del edificio. Mire, mire, eso señora, que no hemos terminado. Acabe que me conviene. Pregúntemele a la jovencita de ella que está sentada si ella puede. Hágame el favor. Ponte aquí. Ponte aquí. Que con cuánto se hace ella un trajecito. Pregúntemele ahí. ¿Con cuántas yardas se hace usted un traje? Hasta con una. Pregúntemele a ella que si con yardas y media no le da para los trajesitos esos que se usan ahora de la faldita corta. Con yardas y media. Sí, señor. Y me sobra. Se oyó, ¿verdad? Para ella no tenemos más preguntas. ¿Me puedo retirar? La pequeña puede retirar. Sí, la joven. Pero yo si puedo. Pregúntemele a él que si el jamón que él dice, el jamón que él dice, él no le lleva una funda de colmado de las marrones que se le pone la cosa para adelante así. ¿Usted llevaba ese jamón en un papel de funda? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo es el nombre de su esposa? ¿Cómo es el nombre de su esposa? Alemania. Yo le digo Ale. Ajá. O sea, con A. Está en poder del Ministerio Público una funda de colmado de la llamada funda de A5 con una F arriba. ¿De qué es la F? ¿Y nada más hay dos mujeres en esa casa? Habla. Tú tienes que decir y responder. Porque el señor se llama Alemania. De la A a la F. Fue Alemania, no existe. Y la otra se llama Floritina. Con F. La funda donde estaba ese jamón y el queso que él dice que lo que haya comido estaba ahí adentro ese jamón y tenía una F afuera. Sí, pero es lógico, man. Momento. Era para decirle a ella que lo guardara. Ah, sí. Ahora F de funda, ¿eh? Sí. ¿Dónde va a llegar usted? ¿Que dónde voy a llegar yo? ¿Y usted no es abogado? No, yo soy juez. Sí, pero hay que ser para ser juez hay que ser... Doctor en Derecho. ¿Pero entonces? ¿Y los doctores en Derecho no son abogados? El licenciado. No, hombre, no soy usted, pero no me están hablando ni para adelante. Pregúntemele a él ya para ver si aclaramos esta nebulosa. Pregúntemele a él que aquel... ¿Por qué él... Que si es un ámbulo, pregúnteme. ¿Usted es un ámbulo? No. Que por qué él a las once y media de la noche... Esta es la presencia calificativa. A las once y media, doce menos cuarto de la noche, le da unos toquecitos a la puerta de los muchachos que estoy sentado a ellos. Usted se levanta a las once y media de la noche y toca... Eh, porque a veces me da sed o... Este... Perdón, pregúntemele a ella. Espero que está escribiendo... Pregúntemele, magistrado. Pregúntemele a los muchachos que si ella tiene neverita en su cuarto a ella, pregúnteme. ¿Que si tiene qué? Neverita en su cuarto. ¿Usted tiene neverita en su cuarto? Normalmente usted lo... ¿Y qué hago a buscar él a esa hora en ese cuarto? ¿Qué hago a buscar en ese cuarto, magistrado? Yo sí sé el agua que él tiene. Usted no me venga este señor a decir que sea que yo que sea que yo cuento. ¿Sabe Dios el encontro lo que tuvieron y entonces ella se le comió el jamón le saló las albóndigas pero usted sabe por qué porque los celos llevan a los hombres y a las mujeres a hacer cualquier cosa. ¡No tengo más preguntas! Vamos a hacer una pequeña... Haga lo que usted quiere. Ya yo voy a pedir una cerveza. Yo no me gané este mucho. ¡Eh! ¡Miren! ¡Miren! Si usted no me deja a mí de ser muchachos y miren yo soy una mujer que voy a dar un brinco para arriba y me voy a asfixiar. ¡Ademánia, modérate! ¡Usted, modérate! Que mucha juicia me ha hecho usted dar a mí diciéndome que sintió un ladrón. Usted oye. ¡No me traje el juego! ¡No me traje el juego! ¡No me traje el juego! ¡Viste que usted vio que ella un día fue a atender una ropa en la azotea y se quedó abajo ni que cepillando los zapatos suyos. Yo sentía los zapatos todos cepillando. ¡Oiga lo que dice ese hombre! Eso vale menos que la cajita. ¡Cállate! Además, señora, por favor, ¡Cállate! Orden y un musada. Cállate, que a ti te atrapo yo, yo te atrapo, yo te agarro. ¡Alemania, modérate! No te apures. Que a mí, a mí, tú no me vas a poner de mojigango. ¡Alemania, paso! ¡Cállate! ¡Qué es, señora! ¡No se va a pedir... ¡Y tú no quieras! ¡Orden en la sala! ¡No, Marta, no, Marta! ¡Orden en la sala! ¡Orden! ¡Silencio! ¡La abusadora! ¡Eso es lo que se llama! ¡Una abusadora! ¡Y tú! ¡Una! Algo así, búscame al policial en la puerta. Señora, siénteseme allá.